El Toro se llama El Turbo 5 Se llama Marcianito La 4 Ahí la recibimos querido público Luciendo fenomenal Luciendo guapísima fecha De las bellezas, sí De las bellezas surgientes En la Resolana, Jalisco Casimiro Castillo, pues ahí está A la que en este momento saluda La candidata reina de la fe Como ella se merece Sí, señor Pues ahí le estamos dando la bienvenida A ella Que es La candidata del gremio Pollos, Verónica Jacqueline Vázquez Así saluda Así hace su presentación En este momento Hará su recorrido de rosas Verónica Jacqueline Vázquez Bermúdez Candidata reina de la feria De la caña 2017 Por parte del gremio Pollos Con 18 años de edad ¡Bermúdez! 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 Julio Guillermo Y Cristian Alejandro Estudiantes de Medicina Y Contaduría Respectivamente Nuestra representante Del gremio Pollos 2017 Invierte su tiempo libre En las manualidades Y en la lectura Su visión a futuro Es la culminación De una carrera universitaria Actualmente Es aspirante A la Facultad de Medicina De la Universidad De Guadalajara Y al pesar de que el camino Jamás sea sencillo Utilizará su tiempo Perseverancia Y mucho trabajo Para ver culminado Sus metas El deseo De rescatar tradiciones Y el hecho De vivir nuevas Y bellas experiencias Llevaron a Jacqueline A aspirar Por la corona De Casimiro Castillo Y Jacqueline De manera Pública Agradece a Casimiro Por el eterno Apoyo mostrado Hacia ella Y al gremio Y lo sigue invitando A disfrutar Con respeto Está realizando Y las forras También se hacen Presentes Querido público Ahí está El apoyo De su gremio Les recuerdo Que ya que está Trabajando Para la preparatoria Donde estudia Es por ello Es por ello Que ella decidió Ser candidata Y lo ha hecho Con el mejor De los entusiasmos El mundo El mundo Agradecimientos especiales A Fernando Mora Diseñador artístico De cada uno De los eventos Y coordinador Coordinador Los participantes Del gremio La llave de Corrán Surge La traigan Por acá En la parte de atrás Primera Manola Hoy es el arreador La chicharra De veo Si la tienen Arrimarla Al cajón Por favor Una chicharra roja Primera Manola Lisette Rodríguez Durán Su nombre Lisette Rodríguez Durán Con 18 años De edad Y recibimos Lisbeth Medina Vera El aplauso Segunda Manola Lisbeth Medina Vera 17 años De edad Originaria De Veracruz Sus pasatiempos Favoritos Son leer Y los deportes Sus padres Son la señora Janet Vera El señor Eduardo Medina Jacobo Elizondo Su proyecto De vida Es cumplir Las metas Que tiene A largo plazo Y llegar A ser Un exitoso Ingenier Industrial Además De viajar Por el mundo Su chamelano Es el joven Isaías Tomón Pérez Lozano De 18 años Estudiante De la preparatoria De Casimino Castillo Ahí está La segunda Manola Lisbeth Medina Vera Sí señor Sí señor Mucho orgullo Y por supuesto Así Así Se está Presentando En este momento Daní 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 La tercera Manola Moira Daniela Núñez Camacho Su nombre Las metas La tercera Cuando svilas Que tú leco No hay Vertigo Después de que si no Quedas Así A la mitad Lo trito No Me leí Tomé Y me leí Tomane Y me leí Tomane Me leí Tomane Y me leí Tomane Y no hay ifornia Y a veces No me tientes Me leí Tomane No me sé No me sé No me sientes Me leí Tomane Tomane No me sé No me sientes Me leí ¡Suscríbete al canal! 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 que monta, si le gustó apláudale a mi compa El Mori Jacqueline Vázquez Bermúdez, por allá está en el palco de honor bueno, se me escapó un poquito Lalo, Lalo, Lalo Mora ven para acá, mi hijo ven rápido, córrele, córrele bien, hijo no me hagas perder el tiempo, hijo ya vieron la calidad de las carnes dejo a mi compa Canty, tienen los versos para ustedes gracias, y ese bandota teniendo carne en su casa, en la noche buscan pellejos 3, 2, 1 ¡El Ojo! 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 ¡Se viene a jugar a la venda, se me dijo! ¡Fuerza! ahí lo queremos, comienza a volver a un poquito contento, se iba el Ojo porque no lo aplaude, si no le gusta el hijo ¡Qué chulada! punto de poder a poder, nadie me intervenga ¡El Ojo! ¡El Ojo! ¡Sigue la metida! alico remontando alico, llevan como 30 los depravos y el público enloquece y aplaustan, se sigue y sigue el Ojo ya aguanta, ya aguanta y el Ojo sigue y sigue ¡Los con el Ojo! ¡Quítenselo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!